Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Volvemos a Farando de Saúde. Seguimos sobreviviendo en este estado de alarma. Pero bueno, vamos bien, ¿no, doctor? Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vuelve a estar con nosotros el doctor Adrián Gallego Goyanes, traumatólogo de H.M. Rosaleda, que nos va a hablar de una cosa que se llama tendinopatía del manguito rotador. ¿Qué es esto? El manguito rotador es un término anatómico para referirnos a los tendones que forman el hombro. Son en principio cuatro tendones. Estos tendones van a unir en la articulación del hombro desde el húmero hasta la escápula. Y la función de ellos principalmente va a ser mover, pero también tienen una función secundaria que es estabilizar nuestro hombro. Y se compone de cuatro, que sería el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. ¿Y en qué consiste la lesión cuando se produce esa tendinopatía? Porque me imagino que no todas son iguales. Sí, bueno, la afección del manguito rotador la dividimos sobre todo si es una tendinopatía o si estos tendones ya llegan a producirse un desgarro o una rotura de los mismos. Que tiene que ser muy doloroso. Claro, la vamos a dividir también si es una rotura traumática, así que es una afección muy dolorosa, pero muchas veces se va produciendo también por el propio uso, por el propio desgaste que puede pasar y pasa en la mayor parte de los casos desapercibida. Las tendinitis habitualmente se da sobre todo en gente activa o que trabaja con aducciones o elevaciones del brazo a más de 90 grados, movimientos con peso repetitivos, y se va a producir una inflamación de ese tendón, dándonos un dolor habitualmente bastante limitante, pero sobre todo un dolor nocturno. La mayor parte de la gente le molesta ese hombro de noche o con algún movimiento determinado. ¿Y por qué de noche? ¿Porque ha bajado la actividad? Habitualmente un movimiento controlado de ese brazo va a hacer que dren un poquito esa inflamación, mejorándonos clínicamente. Me gustaría saber cuál es el tratamiento, porque alguno pensará que puede ser a través de fisioterapia, otros pensarán que es un tratamiento quirúrgico. ¿Cómo es esto? Claro, todo va a depender del grado que tengamos. Primero lo que tenemos que descartar es si hay rotura, si hay calificación, si hay tendinopatía simple, y en función de esto, valorar. Clásicamente lo que hacíamos era mantener una inmovilización del brazo, antiinflamatorios, y que el cuerpo no fuera resolviendo. Cada vez más hacemos un tratamiento más activo, es decir, con fisioterapia dirigida, fisioterapia antiinflamatoria, movimientos pasivos asistidos, posteriormente activos, para mantener la actividad y no hacer esas capsulitis, que eran secundarias a la inmovilización, y con tratamientos más novedosos que estamos realizando, como el plasma rico en plaquetas. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Qué es eso que está ahí? Ahí extraemos sangre del paciente, la centrifugamos. Del propio paciente. Eso mismo, sería una extracción de sangre normal del propio paciente, la pasamos por una centrifugadora, que nos va a hacer esa división entre matíes y el plasma, el cual activamos e inyectamos dentro. No va a producir que nada se regenere, como se decía clásicamente, sino que nos va a ayudar al proceso reparativo. Y eso se supone que es indoloro, ¿no?, para el paciente. Molesta más o menos como la extracción de sangre, que es una inyección ahí en el hombro y nos va a ayudar, de por sí solo o no, pero con un buen tratamiento fisioterápico, activo y antiinflamatorio, a mejorar esa tendinopatía. ¿Esto es como una infiltración o no tiene nada que ver? Yo, vulgarmente, le digo siempre a mis pacientes que infiltración sería cualquier inyección que hagamos en una articulación, o no articulación, alguna estructura anatómica. Entonces, porque la mayor parte de la gente cree que una infiltración siempre es corticoide. Entonces, tenemos más infiltraciones, como serían ácido hialurónico, el propio plasma, y no siempre es mala. Las que no debemos de abusar serían las de corticoide, que eso sí que, si ponemos muchas, se debilita la estructura. Bien, entendido. ¿Es posible afirmar que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener una lesión en esta zona? Es difícil asegurarlo, pero bueno, hay una probabilidad importante. En los últimos artículos, en los últimos años, hay uno de ellos en que nos dice que el 80% de la gente mayor de 80 años ya no va a tener una tendinitis, sino que va a tener una rotura de esos tendones del manguito rotador. Entonces, muy probable que casi todos podamos tener algún problema de tendinopatía o sino con la edad de rotura. Imagino que practicando ejercicio y siempre que sea de manera controlada se puede llegar a retrasar esta tendinopatía o no tiene nada que ver. Uno la puede sufrir mientras se está ejercitándose. Sí, a ver, podemos sufrir de todas formas, pero obviamente mantenimiento de posturas en el trabajo siempre va a evitar estas situaciones, sobre todo en trabajos como mecánicos, que vamos a tener que estar con el brazo de forma elevada a más de 90 grados mucho tiempo, cargando pesos, siempre evitar esas cargas con los brazos muy levantados, más de 90 grados, y después realizando ejercicios simples de fortalecimiento de los tendones del manguito. Con lo cual, bueno, pues podemos prevenir así la tendinopatía en el manguito rotador, pero se me está ocurriendo ahora, ¿la alimentación también juega un papel fundamental en esto? Sí, bueno, como en casi toda la alimentación, al igual que en los deportes de diálito es muy importante, en nosotros también. Si tenemos una mala alimentación, tanto muscularmente, los cartílagos se van a debilitar e incluso gastar antes. Es decir, es muy importante la protección con ejercicios de fortalecimiento, las medidas ergonómicas en el trabajo y la alimentación. ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, hay alguna persona convalesciente en casa, debido a esta tendinopatía y no tiene a su fisio a mano? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, yo lo que siempre digo es que si hay cualquier tipo de sospecha de que tenemos una tendinopatía, lo primero es que nos vea un especialista y que nos certifique que eso sea una tendinopatía y no alguna otra cosa. En caso de que nos lo confirme, ahí sí que nos podríamos ayudar del fisio y si no disponemos de él, el especialista que nos lleve nos va a ofrecer alguna alternativa de medicación oral, de algunos estiramientos que podemos hacer domiciliarios o alguna otra técnica. Pues fabuloso, doctor. Muchas gracias. Un placer volver a tenerlo con nosotros. Espero que vuelva. Sí, esperemos que sí. Bueno, y hasta el próximo día, pues como siempre, el mejor de nuestros deseos, que hace mucho tiempo que no se lo digo, que nosotros, que salud y suerte, y le añado otra cosa, y sentido común. No se hagan de casa.